¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Sonday de Torreón Covila. Esta es una canción inédita. Se llama Dependientemente e Independiente. Vienes de la nada exigiendo todo. Después de tanto tiempo que tuve que estar solo. Y ahora estoy haciendo todas estas cosas. Y había dejado de hacer por darte un par de cosas. Y tu presencia ya no es garantía que haya en mí una sola alegría. Yo ya no quiero ser dependiente de tu maldita compañía. Dejas en hacer un cuchillo y un reloj. Me pides que corte el tiempo y vuelva a ser yo. Y ahora estoy haciendo todas estas cosas. Y había dejado de hacer por darte un par de rosas. Y tu presencia ya no es garantía que haya en mí una sola alegría. Yo ya no quiero ser dependiente de tu maldita compañía. Nosotros somos Sonday. Y tu presencia ya no es garantía que haya en mí una sola alegría. Yo ya no quiero ser dependiente de tu maldita compañía. Y tu presencia ya no es garantía que haya en mí una sola alegría. Yo ya no quiero ser dependiente de tu maldita compañía.